La división de honor oro de Balomando Nacional llega a su final y en este caso nos ha dejado una temporada espectacular para los equipos lanzaroteños. Ambos, el Cicar Lanzarote y el Lanzarote de Zonzamas, se jugarán el ascenso a la Liga de Guerreras Iberdrola en un playoff que se presume trepidante, pero antes tendrán que cerrar el curso regular con un derby el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de San Bartolomé. En la primera nacional masculina, el Lampil Lanzarote jugará en casa, en Titerroy, a la misma hora ante el Balomando Porriño. En cuanto al fútbol, la tercera división nos dejará tres partidos. El Unión Suriaiza recibirá al Atlético Vitoria el sábado a las 5 y media de la tarde y la Unión Deportiva de Lanzarote jugará media hora antes a domicilio en Tenerife ante el Buzanada. San Bartolomé cerrará la jornada con su choque en Teror el sábado a las 12 y media de la mañana. En la preferente se disputarán los siguientes partidos en esta 39ª jornada del campeonato. Breñamén, Orientación Marítima, San Nicolás, Tinajo, Taiche, Más Palomas y Sporting Tías, Unión Viera. La juvenil división de honor también toca su fin con el Marítima prácticamente salvado. Jugará ante el Sobradillo a las 4 y media de la tarde del sábado. También continúa desarrollándose la Copa de Lucha Canaria con la segunda luchada. Este viernes a las 9 de la noche, un enfrentamiento que medirá al Unión Surías con el Unión Suriaiza. Por último, destacar la participación de dos equipos lanzaroteños en la Copa Canarias infantil femenina de Balomando. El porter Carmen y el Taiche se medirán en dos grupos diferentes. De los seis equipos clasificados, tres de ellos jugarán la fase final a nivel nacional.